Nosotros como asociación estamos justamente participando este año en lo que es el Festival de Artes Vivas y lo que es la Independencia de Loja. Estamos trabajando ya desde hace unos dos años atrás como asociación, tratando de reclutar la mayor parte de gente que forme parte a las filas de lo que fue la gloriosa banda del Colegio Bernardo Valdivieso. Nuestra siguiente presentación es el día 17 de noviembre en el desfile que está organizando el municipio de Loja, todos los pueblos, todas las voces por las Artes Vivas, por las fiestas novembrinas. Nos estamos preparando ya desde ahora para lo cual estamos invitando a la comunidad Bernardina que se una a formar parte de la banda. Vamos a tener como invitados a algunos colegios centenarios del Ecuador. Están confirmados ya tres colegios, hay delegaciones bastante numerosas, hay una delegación de más de 100 personas que vienen a Loja a formar parte de este certamen. Están invitados tres colegios centenarios del Ecuador como lo que es el Instituto Nacional Mejía que nos acompañarán con 120 integrantes más o menos. El colegio también Juan Montalvo de Quito vienen 45 integrantes y el colegio Benigno Malo de Cuenca también vienen con 45 integrantes.